Bueno, este sábado nos vamos al carnavalito allá en el Community Center en Stowell. Estarán las comparsas, las reinas, los invitados, habrán comidas, bebidas y música al vivo. Desde las 12 del mediodía, además estaremos dando lectura al bando carnavalero. Todos son bienvenidos, que vive el carnavalito este sábado, desde las 12 y hasta que nos saquen del local. Ahí los esperamos a todas las comparsas.